Música Arolto Sánchez, sin reservas Que gusto estar de nuevo con ustedes, hoy me acompaña en la entrevista sin reservas El analista político Renzo Rosal, con quien tendremos la oportunidad de hablar sobre temas de actualidad Entre ellos, por supuesto, la llegada de la nueva fiscal general al Ministerio Público Renzo, gracias por estar acá Este cambio que vamos a ver en los próximos días ¿Cuál debería ser esa misión que la nueva fiscal debe de asumir? Bueno, creo que, discutiblemente, el papel de la Guatemala es otra O intenta pintar colores distintos desde la dinámica de la coyuntura del 2015 Y en ese cambio de tonalidades, cambio de colores El papel del Ministerio Público y con el respaldo de la CICIG ha sido absolutamente fundamental Eso implica, o traducido en otras palabras, implica que quien ahora asuma Quien la licenciada Porras asuma el despacho del fiscal general y jefe del Ministerio Público Tiene que, por un lado, darle continuidad Creo que la cinta o el nivel de exigencia, el nivel de exposición, inclusive del Ministerio Público Es hoy distinto al que lo fue hace cuatro o cinco años Y por lo tanto es absolutamente imprescindible que pueda darle continuidad Por supuesto, habida cuenta de que tendrá que ponerle su propia tonalidad Además, presentó un plan de trabajo que tiene que intentar cumplir en la medida de lo posible Pero creo que las condiciones del país están dadas para que hoy por hoy pueda materializarse Pueda consolidarse un Ministerio Público Uno, que sea una gestión independiente Independiente de diversos intereses, de diversos sectores Tiene que ser una... Obviamente, la licenciada Porras tiene que asumir con mucha firmeza Casi que iría con mucha frialdad todo el conjunto de presiones que de aquí en adelante va a recibir Un segundo elemento fundamental es el tema de la eficiencia Creo que es una gestión que debe de cumplir Más allá de cumplir con estadísticas e indicadores Buscamos que sea un Ministerio Público más cercano hacia la población Creo que queda el desafío de una mayor presencia del Ministerio Público a nivel territorial Donde todavía hay deficiencias en esa relación institucional Y un tercer elemento que es fundamental es que creo que debe haber una relación Lo más armónico y respetuosa posible entre el MIP y la CICIG Está visto que ambos han logrado potenciar su trabajo, su misión Y ese asunto por lo menos tiene que ser muy fuerte Tomando en cuenta que al día de hoy la CICIG tiene un mandato que finaliza en septiembre del próximo año Es decir, dentro de 14, 15 meses finalizaría, si no pasa nada, si no pasa lo contrario La gestión del trabajo de la CICIG Y por lo tanto tiene que ser un año y fracción muy intenso Donde el proceso de intercambio y de fortalecimiento de capacidades tiene que continuar Y tiene que finalmente tomar, digamos, rumbo propio Y consolidar el trabajo del Ministerio Público Se habló mucho de la posible preferencia del presidente Morales en relación a la licenciada Porras Pero ayer yo la vi a ella compartiendo con Telma Aldana ese informe último de la fiscal ¿Usted qué, este mensaje, qué cree usted que podemos darle lectura? Yo creo que la licenciada Porras con la experiencia que tiene Y cualquiera con dos dedos de frente, digamos, tiene que saber que una cosa es haber sido escogida Por el presidente de turno, hoy por hoy, Jimmy Morales Y otra cosa es que de aquí en adelante tiene que jugársela por cuenta propia Ser fiscal general o cualquier otro funcionario que sea escogido o seleccionado por el presidente No implica subordinación, no implica jerarquía ni mucho menos Sino implica respeto, por supuesto Pero aquí en adelante la licenciada Porras tiene que tener sello propio, impronta propia Y yo creo que tenemos ya experiencias interesantes en el propio Ministerio Público De otras personas que han sido escogidas y que han comenzado a actuar con esa propia agenda Me refiero a la licenciada Claudia Paz y Paz y posteriormente a la licenciada Telma Aldana Quien en su momento, cuando fue escogida por el presidente Otto Pérez Molina Probablemente haya recibido algún tipo de menciones, de cuestionamientos y de dudas Igual que hoy se está planteando con la licenciada Porras Pero que ella, al poco tiempo, con muy pocos días o semanas de su gestión Logró, digamos, agarrar, tomar las manijas por cuenta propia Llegando al extremo de que es la responsable, en definitiva, de que hoy esté Otto Pérez Molina Tras las rejas Entonces creo que ese es un mensaje muy poderoso, muy potente Y verlas ayer a las dos fiscales, quien sale y quien entra, sentadas Inclusive yo diría con un cierto mensaje simbólico de, si no de armonía Al menos de diálogo y de una actitud no fría, sino al contrario, de mucho interés Creo que es fundamental Además, tomando en cuenta que ayer se trataba de la presentación de la memoria de labores Es decir, la síntesis de los hitos, de los éxitos y también los pendientes Los desafíos que quedan, lo que estar presente en ese acto con la relevancia Lo que hace también es presionar, aumentar los niveles de compromiso Que la licenciada Porras debe tener en términos de una gestión Que debe ser igual o mejor que la gestión de la licenciada Aldana Presiones, ¿de dónde cree usted que va a recibir más la licenciada Porras? Creo que a diferencia de lo que ocurrió con la licenciada Aldana Que ellas, digamos, cada uno de los casos que se fueron planteando Esos casos paradigmáticos, fueron abriendo, obviamente, toda una serie de nombres Y de sectores, de personas y demás Que se convirtieron en los principales detractores del trabajo del MP y del ASICIG Hoy por hoy, buena parte de esa fauna, por decirlo de alguna forma, ya está montada Es decir, la licenciada Porras no se va a enfrentar con sorpresas Se va a enfrentar con los mismos niveles de duda, rechazo, cuestionamiento De los sectores que, uno, ya están hoy por hoy tras la justicia O sea, con la justicia en la picota O que a la vuelta de la esquina saben que les puede ocurrir lo mismo Así que creo yo que hay un nivel de predecibilidad Que tiene hoy la licenciada Porras, que no lo tuvo la licenciada Aldana Entonces hay una suerte de cierta ganancia, digamos Creo yo que las presiones van a ser intensas Hay que ubicar también este cambio, esta transición En el marco de un nuevo repunte Del proceso de cuestionamiento Y de buscar la salida del ASICIG Y de poder, digamos, de alguna forma Vulnerar el trabajo del Ministerio Público también Eso sí es un elemento Que no lo tenía la licenciada Aldana Y que sí lo tiene la licenciada Porras O sea, encontrarse con que hay un nivel de animadversión De orden simbólico Y con un gran montaje, casi que tipo ciencia ficción Pero que se enfrenta a esa realidad Y que la licenciada Aldana lo fue viendo en el camino Lo fue viendo con matices por capítulos Y ahora la licenciada Porras se enfrenta en esta coyuntura Transitar y hacerse cargo del Ministerio Público Implica afrontar unas presiones de palabra mayor Y por todos lados Bueno, estamos con el analista político Renzo Rosal Platicando en esta primera parte Sobre esta nueva escena que vamos a vivir en el Ministerio Público Con una nueva fiscal general que ya un par de días asume Vamos a ir con los patrocinadores y estamos en un momento con ustedes En esa amplia experiencia que usted ha acumulado a través del tiempo ¿Vivimos en una crisis política o esto no es real? Sí, yo he planteado permanentemente esta hipótesis De que lo que vive Guatemala son como episodios Productos de una acumulación Y puntualmente de una crisis gestada en finales de 2014 Y principios de 2015 Esa crisis continúa Se intentó paliarla o en alguna medida echarle tierra Digámosle, con el proceso electoral de 2015 Cosa que no solamente no se cumplió Sino que al contrario hizo surgir más tensiones Más actores, más elementos que abonaron en la crisis Me refiero al proceso de casi ingobernabilidad Que nos ha asumido el actual mandatario Jimmy Morales Particularmente con esta lógica de él personificar La oposición real al trabajo del Ministerio Público y de la CICIG Eso lo que nos ha dado es un proceso de desgaste de la institucionalidad De desgaste de la gobernabilidad Y de continuidad a la crisis Entonces vivimos hoy una etapa de una crisis de largo aliento Ya llevamos tres años y fracción en esto Y tal parece que va a continuar Va a continuar por las motivaciones espurias de la coyuntura Pero también por un hecho que está a la vuelta de la esquina Y que nos guste o no va a suceder Que es la dinámica electoral Ya estamos otra vez frente a la idea Frente a un proceso, el proceso electoral 2019 Y frente a la supuesta idea De que esa elección pueda contribuir Uno, a finalizar la crisis O a que adquiera nuevos rasgos Yo creo que apuntamos más en la segunda lógica De que van a haber elementos Que le van a dar todavía mayor continuidad Eso estará por verse Pero en concreto vivimos una crisis que tiene picos Que tiene picos Y hoy creo que estamos viviendo uno de esos picos fundamentalmente Hay otros momentos de una aparente Digamos, suerte de calma chicha Pero que finalmente De eso se tratan las crisis políticas El problema es Los niveles de desgaste tan profundos Que se hacen cuando una crisis es tan larga Y cuando en lugar de abonar En la resolución por lo menos parcial de la crisis Lo que se hace es echarle leña Digamos, al fuego Como decimos coloquialmente El mandatario frente a los vendedores de la terminal Afirmó que no se le ha dejado trabajar ¿Esto es posible que esté pasando con él? ¿Que las circunstancias externas O las instituciones externas Estén evitando que él trabaje? Me parece que es totalmente lo contrario Me parece que el presidente Morales Se está permanentemente victimizando Está acudiendo ante la escasez De acciones políticas Ante la escasez de posibilidad de autoridad De decisión propia Está entonces cayendo este tipo de argumentos Unos orientados a la victimización Que no lo dejan hacer Que son las acciones Por ejemplo, ha mencionado Parte de eso de no dejarlo hacer Con el tema de la infraestructura vial Que son los procesos legales Que son los impedimentos colocados Por la Contraloría de Cuentas Por todo el tema de Odebrecht y demás Lo que ha limitado el desarrollo O el poderle entrar al tema de la infraestructura Eso no es cierto Evidentemente hay una serie de carencias Que no tienen que ver necesariamente Con asuntos de orden legal O del caso de esta multinacional De esta empresa brasileña Por lo tanto se está escudando Muy falsamente en argumentos Que el tema es que la ciudadanía Muy poco se lo creen La mayoría lo que hacen o hacemos Es cuestionar y criticar Y yo creo que en ese sentido Eso no le ayuda para nada En la línea de cómo este año 2018 Finalmente es el último año De su gestión como tal El año 2019 es un año Ya de orden electoral Que tiene sus propias expresiones Los años de hacer Digamos son los años Fundamentalmente los años 2 y 3 De su mandato Que pasaron desapercibidos Que pasaron Y hay una suerte De querer ignorar A propósito de eso Y el otro lado De cantarse por proyectos Casi personales Casi que en lugar de gobernar Está absolutamente metido En un asunto Yo diría casi que emocional O pasional Que ha hecho Que ignore La realidad de nuestro país Y ahora se escude Me parece a mí Muy débilmente O falsamente En argumentos Que reitero Ya no son para nada tolerables El tema este De estado fallido ¿Qué significa esto Para un guatemalteco? Es un concepto Que ha sido Permanente Digamos Es un concepto Que tiene que ver Con un conjunto De características O de indicadores Que indican En qué momento Un estado Guatemala O cualquier otro Está en un nivel De deterioro De debilidad Fundamental Que lo puede llevar A ser un estado Fallido Es como igual A decir Un estado perdido Un estado fracasado Ese es un debate Que en el caso Guatemalteco Se ha estado presente Desde tiempo atrás El actual presidente De Afganistán Pero en su beta Académica Asaf Ghani Fue alguien Que contribuyó Muy fuertemente A crear esos indicadores Del estado fallido Y por ejemplo Uno de los indicadores Tiene que ver Con el tema De la pérdida De control De la pérdida Estructuras criminales Especialmente De narcotráfico Así que ese indicador Por ejemplo Está por verse Y por mencionar Un segundo Un segundo indicador Asociado al anterior Es cuando el estado Perdió su capacidad De coercitiva Es decir Su capacidad De responder A las amenazas Que hay En su territorio En ese sentido También es otro indicador Que en Guatemala Está en veremos Dado el poder de fuego Que estas estructuras Criminales Han adquirido Y han potenciado Versus el poder de fuego Cada vez más limitado De las fuerzas de seguridad Del estado Solo por mencionar Dos de los indicadores Hay más Son más o menos Ocho o diez indicadores Que forman parte Como un checklist Como una lista Que al decir Bueno Si cumplimos esto No somos un estado fallido Si incumplimos esto Somos un estado fallido Y yo creo que Guatemala Se ha decantado Siempre en estar En esa zona gris Con tonalidades Creo que Hoy por hoy De pronto Las circunstancias En las que estamos En la coyuntura Podrían decir Con bastante facilidad Que si estamos Casi cerca O ya somos Lo que falta Es declararlo Digamos oficialmente Y nadie se va a atrever Obviamente a hacerlo A ser un estado fallido Y podemos salir De esta zona gris Si Indudablemente El encontrarnos Igual que lo que hacen En muchos casos Y le ponemos cada vez Más atención Las calificadoras de riesgo Que nos van colocando En ciertos niveles Para abajo Para arriba Todos esos procesos Son mejorables Digamos aquí Porque de pronto Le podemos Plantearle A nuestros Estimados Televidentes Un nivel De pesimismo Terrible Pero en la práctica Todo esto Es posible Recomponer Y precisamente Es lo que hoy Se está demandando Al país Y a los gobernantes Me refiero A los responsables De los tres poderes Del estado No solamente El presidente Morales Sino al congreso De la república Que ese es otro tema Y también al Poder judicial Es decir Retomar El control De la gobernabilidad Del país Para evitar Caer En mayores indicadores Que nos hagan ser En un momento determinado El estado fallido Cuando reiteradamente Ya vamos De una ruta De colisión Las posibilidades De salir De salir a flote Se hacen cada vez Más limitadas Entonces el asunto Es como cuando uno Se está hundiendo En una piscina Si uno se está hundiendo Unos centímetros Es más fácil sacarlo Que si uno se está hundiendo Dos o tres metros Entonces la idea acá Es como evitar Que Guatemala Se hunda metros Estamos hundidos De pronto Algunos segmentos Algunos centímetros Pero no quisiéramos Que fuera más que eso Bueno Vamos a hacer El último enlace Con los patrocinadores Y regresamos Para terminar Esta entrevista Sin reservas Bueno Bueno este tema Del combate A la corrupción Pues ha tocado Distintos gobiernos De la UNE Por ejemplo Con ese tema De transurbano Que involucra A todo un gabinete ¿Cómo puede alguien Querer trabajar En el estado Si por una firma Donde quizás No tuvo nada que ver Resulta involucrado Incluso hasta En la cárcel Bueno creo que es un Esa es una realidad Y creo que Cabalmente es uno De los indicadores Hablando otra vez De lo del estado Fallido y demás Que hay que tomar Con mucha Con mucha Conciencia O con mucha profundidad Es decir Hoy nos encontramos En un extremo Durante muchos años Durante muchas décadas Fuimos extremadamente Como país Como sociedad Permisivos Ahora nos movimos Al otro escenario Al otro extremo De ser Casi poco o nada Permisivos Y parte de eso Lleva al tema De que el servicio Público Se ha desvalorado Significativamente Y hoy cualquier Funcionario público Es visto Con malos ojos Digamos Cuando en buena medida Yo diría que son Una minoría Los que están Involucrados En acciones negativas Pero aquí Esa ecuación Creo yo que queda El reto No solo el Ministerio Público Ahora en la transición Sino como sociedad De poder comenzar A ver temas De mayor equilibrio Por ejemplo En el caso De la UNE O en el caso En ese caso Transurbano Que fue el que Se presentó De alguna forma Recientemente Creo que Una cosa La pregunta que queda Por medio Es cuál es el propósito Vincular a un gobierno Dado Se había posicionado Muchos de los casos Sobre el Partido Patriota Y sobre la UNE A lo que ha habido Mucha expectativa Y mucha presión Para ello Inclusive el querer Ver señalados Implicados Al binomio presidencial A Sandra Torres Etcétera Creo que en ese marco Lo que se nos presentó Como sociedad El primer capítulo Porque seguramente Faltarán más Del caso transurbano Lo que nos devela Es de pronto Una pieza De rompecabezas Que no es necesariamente Desde mi perspectiva La pieza más importante Porque las mismas pruebas Los mismos elementos Que presentó en su momento El Ministerio Público Deberían ocasionar El involucramiento De varios gobiernos Todo el tema Del subsidio Todo el tema Del financiamiento Público Que se ha dado A una cuestionable AEAU A una asociación De empresarios Supuestos empresarios De los buses Urbanos Ha sido cada vez Más oscuro Cada vez más gris Y lo que nos presentó El Ministerio Público Con este caso Transurbano Es un pedazo De rompecabezas Pero creo yo Que no es necesariamente La pieza de rompecabezas Que contrario A lo que se presentó Sea la más importante Creo que aquí Hay algunos actores O una suerte Como de triángulo central Que no ha sido Totalmente Digamos Puesto al desnudo Me refiero A la relación Entre Gustavo Alejos En su momento Secretario privado De la presidencia Y responsable De esta comisión De modernización Del transporte Que fue de donde Se planteó Realmente Todas las disquisiciones De orden Casi que criminal Y no el gabinete Creo que el gabinete Lo que hice En su oportunidad Fue básicamente Cumplir con un Con un formalismo Un requisito Y que se ha convertido Como que ese acuerdo Gubernativo Del año 2009 Fuera La esencia Digamos De un caso De corrupción Cuando creo yo Que es una pieza Que no necesariamente Cumple con esas condiciones Entonces Aquí hay que vincular Otra vez reitero Gustavo Alejos Probablemente A la A la propia Casa presidencial En sus actores Especialmente Álvaro Colón Y Sandra En su momento Esposa Sandra Torres En su momento Esposa de Álvaro Colón Y la otra Pieza fundamental O las otras dos Tienen que ver Con la municipalidad Capitalina Que tiene un rol Fundamental Pero que en este caso Digamos Quedó bastante Venido a menos Y lo que es fundamental Es reconocer El papel toral Que tiene en un tema Como este El ministerio De comunicaciones Porque su mandato Según la ley Del organismo ejecutivo Tiene que ver Cabalmente Con velar Por regularizar Por impulsar Políticas públicas A favor del tema Del transporte Cosa que en su momento Tampoco se hizo Entonces creo que aquí Podemos hablar Mucho más largo y tendido Sobre este caso En específico Pero yo creo que son De los retos Que precisamente En la transición Ahora de cambio De fiscal general Tendrán que acomodarse Resolverse Darle un sentido Mucho más integral Y lo que creo Que es fundamental Es develar Las otras partes Que son Desde mi perspectiva Reitero Como lo neurálgico Del tema transurbano Que ha habido Por lo menos cerca De tres mil millones De quetzales O más Que el teledadio público Han salido Para esta misma estructura Encabezada por Luis Gómez Quien aparentemente Queda como un actor De segunda categoría En una novela O en una película Donde él Y los otros actores Que mencioné Deberían de tocarse Con mayor Con mayor firmeza Y dejar de lado Un poco El colocar A un gabinete De gobierno Que no necesariamente Cumplió Un papel De orden criminal Sino cumplió Un papel De orden procedimental Y que puede tener Algún tipo De responsabilidades Pero yo creo Que de calado Distinto Entonces creo Que ahora Es un reto Que yo creo Que nos queda Además de Como de formación De ciudadanía Los guatemaltecos Comenzar a ponerle Más orden A las ideas Y comenzar a ponerle Más orden A este tipo De casos Porque a veces Creemos que A veces lo que buscamos Anseamos es sangre Y esa ansia De sangre Nos pone en un papel Que nos quita A veces un nivel De objetividad Creo que lo que quiere Guatemala hoy Lo que reclamamos Muchos guatemaltecos O la mayoría Son cambios Que permitan ser Sostenibles en el tiempo Y hacia ese tema Y el mismo comisionado Velázquez lo ha mencionado El país va a cambiar En la medida En que los cambios Sean irreversibles Pero hoy Lamentablemente Son reversibles Y estamos acudiendo A coyunturas Que nos están indicando Que es posible Modificar y retroceder El país va a ser Una Guatemala Más próspera Más efectiva Más democrática Más transparente Etcétera Etcétera En la medida En que los cambios Que se logren Impulsa Sean finalmente No cambiables No modificables Bueno yo ahí En este caso Tengo ahí Esa situación De respeto Por Juan Alberto Fuentes Knight Que está ahí Involucrado Que una persona Que tal vez Con buena fe Firmó algo Pero las consecuencias Han sido graves Para él y su familia Absolutamente Yo creo que Es un caso Desde la otra Perspectiva Pero es un caso Paradigmático Digamos Donde Se coloca Como los hacedores Como los principales Responsables De una acción Totalmente ilícita A quien Me parece que no No corresponde No corresponde Al ubicar la cámara Al ubicar los reflectores Sobre este conjunto De actores Como el licenciado Como el doctor Fuentes Knight Y quienes integraron Ese gabinete Y se descoloca O se deja de lado Se deja todavía En la oscuridad Los verdaderos actores Que sí están Digamos En este caso Y seguramente En otros Involucrados Ahí sí En acciones De corrupción Fundamental Yo creo que ahora En el cambio De esta feta En el MP Creo que es una oportunidad Fundamental De darle Yo diría En una palabra Mayor integralidad A un caso Que es un caso real Pero que debería Pero que Que le faltan Todavía más Un dibujo Mucho más completo De reconocimiento De las verdaderas piezas Que sí están Involucradas Porque Si se trata Por ejemplo De gabinetes De gobierno Que firmaron acuerdos Hay que recordar Que hay acuerdos Que antes de este acuerdo Del 2009 Hubo 14 acuerdos Gubernativos Y todos esos acuerdos Gubernativos Fueron firmados Por gabinetes Gabinetes Del presidente Berchet Otros tantos más Entonces Aquí No hay que ponerle Digamos Hay que tratar De concentrarnos Como país Y lo que están Llevando a cabo La persecución penal Ubicar necesariamente Las piezas De un rompecabezas Que implica Un mayor conocimiento De la administración pública Creo yo también Como país Un mayor conocimiento De cómo se mueven Y todos los entretelones Que hay en el conocimiento De las finanzas públicas A veces lo vemos Como muy simple Gracias por haber estado acá Renzo Creo que para los Tebilidentes Es importante Escuchar este tipo Reflexiones Y de nuevo Gracias Y a ustedes en casa Pues como siempre Agradezco su atención Y nos vemos En una próxima oportunidad ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!